Ahí viene también ya el proyecto a considerarse de la conectividad urgente para Puerto Vallarta. Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex de Puerto Vallarta, informó que después de varios diálogos con el ayuntamiento de esta ciudad, por fin darán solución al problema de aguas negras en la colonia Emiliano Zapata. En este sentido, el empresario comentó que gente del ayuntamiento y de Ciapal Vallarta fueron hace dos semanas a hacer una revisión a esta colonia, sobre todo a la calle Basilio Vadillo, ante el problema de aguas negras que ya tiene varios años ahí. Y hay soluciones para ese derrame de agua, inclusive para el derrame del drenaje. Entonces, en las próximas semanas o el próximo mes se va a ver ahí acciones en Basilio Vadillo. Yo creo que ocupaban que tuviéramos esa voz para decirles, ahí está el problema, lo llevamos, te digo, se identificó todo y lo vemos con buenos ojos. Vizcaíno Rendón indicó que ahora el problema será que la obra no afecta al turismo, por lo que los trabajos podrían comenzar una vez que termine el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Probablemente se vaya a pasar hasta después de Pascua, para aprovechar que nuestros turistas no tengan ese inconveniente. Tú sabes cómo es de cerrado ese espacio, como para maniobrar los carros, pero ya platicaremos con la Asociación de Vecinos de la Emiliano Zapata para ver cómo quedó hoy ese asunto. Recientemente, comerciantes de la colonia Emiliano Zapata dijeron sentirse desesperados por el problema de aguas negras y el mal estado de la vialidad de la calle Basilio Vadillo, lo que ha provocado que al momento de pasar los carros, salpiquen su mercancía y ya no la puedan vender, además de la pésima imagen que se le está dando al turista. Asimismo, Coppermex ya había hecho peticiones al ayuntamiento de esta ciudad sobre esta problemática, entre otras como el ruido de los bares y las personas en situación de calle. Con imágenes de Ángel Martínez para CPC Noticias, Brenda Beltrán.